De manera inesperada, Carlos Rivera acudió a su cuenta de Instagram para despedirse de una de las personas más importantes en su vida, su abuelo materno Longino Guerra. Publicando una selfie junto al hombre que falleció a sus 96 años, el artista abrió su corazón sobre el difícil momento que está viviendo su familia después de perder una parte tan importante. Él es mi abuelito Longino Guerra, papá de mi mamá, el hombre más bueno, divertido, honesto y trabajador que conocí en mi vida. Cumplíamos años el mismo día. Con el corazón en la mano, el famoso intérprete de que lo nuestro se quede nuestro, escribió las más dulces palabras para describir a su abuelo, asegurando que fue una de las personas más buenas y honestas que conoció en toda su vida. Además, también agregó, ayer después de 96 años de vida Diosito decidió llevárselo al cielo con él. Seguramente directo y sin escalas como se va la gente buena. Un beso de amor eterno hasta el cielo mi viejito hermoso. Descansa en paz. Pero eso no fue todo, sino que Rivera también compartió un vídeo de un concierto suyo donde acudieron sus abuelos e incluso Longino lo bendijo delante de todos sus fanáticos. Sin lugar a dudas, el artista logró emocionar a cada uno de sus seguidores en Instagram, de los amores más tiernos y sinceros. Aquí me quedo con tu bendición abuelito. Mi tour guerra lleva tu apellido y aún nos quedan varios conciertos que son todos dedicados para ti. Tan solo unos días atrás, Carlos se sinceró sobre si puede verse en un futuro casado junto a su pareja Cintia Rodríguez y, además, si tiene el deseo de convertirse en padre. Sin ningún miedo, el cantante aseguró que, aunque el matrimonio todavía no está en los planes de la pareja, piensa que en algún momento darán aquel paso tan especial. No es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que tiene que ser. Finalmente, más allá del matrimonio, Carlos Rivera confirmó que le encantaría ser padre y que, de hecho, no le molestaría serlo antes de caminar hacia el altar. Además, la estrella también confirmó que le gustaría tener dos hijos en total, aunque le es indiferente si son nenas o nenes. Por ahora, sin embargo, no tienen planes con Cintia de cumplir con estos objetivos.